Música Siempre pasa igual me canso Y no puedo respirar me encierro en mi habitación Siempre pasa igual hay un final y es el maldito miedo Quien me corta la circulación Y dejar de pensar Es mi mejor opción Dices que hay que hablar, que hay que arreglar No hay que dejar que muera lo que definimos como amor Y aunque duela ya no hay marchitas Solo queda el recuerdo Y hay que guardarlo en el corazón Gracias fue especial Que el final se acercó Todo va a estar bien No hay que aclarar Ninguno tiene heridas No hay más que hacer Gracias por colorear mi vida Música 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 Duele este final Me acostumbré a tus ojos Y a cubrirte con mis brazos Cuando no estabas bien Siempre voy a estar cerca de ti Para tomar tu mano Y recordarte que hay que seguir Siempre voy a estar junto a ti Siempre voy a estar junto a ti